La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicita 12 años de prisión efectiva para el alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena, por los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión. El martes 13 de junio será la audiencia de control de acusación en donde se decidirá si el proceso en contra del alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena, pasa o no a juicio oral.